Este es el profesional entrenador, no me lo voy a casar aquí. Está bien, está bien el caballo. Ahora va a irse bien. Aquí está... Los papás, la gente, la gente... La gente está listo. Vamos a reunir la colección de la casa. Bueno, te digo que aquí yo hice un chiquillo. Este es un chiquillo queLEE. Ahora nos están acostumbrados, de manera que una caja de una foto en la descripción. Aquí está así. Hay gente que le atcuta a este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!